Regístrate en el canal, señora hermosa. Sonó el timbre y en el pasillo, como si recibieran una orden, las puertas se cerraron y decenas de pies llamaron. Esvetlana Víctorovna, una estricta y experimentada profesora de geografía en la escuela secundaria Número, abrió los ojos ante la interesante revista y terminó la lección con calma. Entonces, no te olvides de los mapas de contorno. Limpia el tablero con el deber y luego podrás ser libre. ¡Excelente! El final de la séptima lección del viernes es como una especie de sorbo de libertad y alegría. Sus alumnos se apresuraron a salir de la clase sin hablar y la mujer estaba confundida, doblando el atlas en una pila y haciendo rodar un gran mapa físico del mundo tomado del tablero. Llamando a una mujer vestida. O mejor dicho, una niña. Tenía años de relación, tal vez con un poco de cola. Esvetlana Víctorovna, para ser honesta, tenía la intención de no llevar el té a casa de la maestra después de clases, sino terminar todos los asuntos en la oficina, cerrarla, darle la llave a la anciana vigilante Sofía Pablina y huir de la escuela, porque en En Casa, el negocio de uno no es un turno. Discutir los éxitos o fracasos escolares de los estudiantes en su tiempo personal no formaba parte de sus planes. Además, este año ni siquiera tomó una clase de gestión y, por lo tanto, todos los problemas se pudieron abordar fácilmente con sus colegas. —¿Por qué haces esto? —le preguntó a la niña, sorprendida, que su madre sea tan joven. —Aunque probablemente no pase nada en la vida. Ella misma nació tarde, su Slavochka. —Él solo tiene años ahora y ella ya. Pero hay niñas que apenas nacen en un banco de escuela. Y tal vez no sea la madre del estudiante, sino su hermana mayor o digamos tía. Pero de todos modos, déjalo llamar a la puerta del líder de la clase y lo resolverá. Si necesita justificar la evaluación, bueno, ella lo hará. Mientras Esbeclana esperaba la respuesta del visitante y pensaba. La niña entró al salón de clases y se acercó a la mesa del profesor. Tuve mi última lección y tuve que despejar el salón de clases. La luz estaba encendida, tratando de que su voz sonara lo más amigable posible. Será mejor que recurra al líder de la clase de su hijo. Esbeclana Víctorovna, después de muchos años de trabajar en la escuela, se acostumbró a todo tipo de incidentes. Tienes que intentar ser más educado con este joven adulto. Y luego, como denunciaban al director, publicaban en las redes sociales que mal maestro. Para que sus hijos escribieran sus propias obras, como si fueran cosas innecesarias para cualquiera. Pero estoy aquí para ti. Te necesito personalmente. Dijo el extraño con firmeza. Miró al mundo con énfasis y había algo en su mirada que a la mujer no le gustó. ¿Qué querías preguntar? Esbeclana llevó de manera demostrativa un paquete de Atlas Alá. Probablemente un distribuidor de todo tipo de mácula, que, por casualidad, lleva el nombre de la literatura pedagógica. No necesito métodos. La luz estaba abierta, pero la visitante agitaba la cabeza con intensidad y confianza. Para ser honesta, no quería hablar contigo de eso, admitió con confianza. Tengo un negocio completamente diferente al tuyo. Importante. Ah, ¿cómo? Me pregunto de qué se trata. Nadie ha declarado nunca tales cosas, especialmente al final de la semana laboral. La mujer miró por la ventana, en la que se veía como a sus compañeros les iba mejor en casa. Habiendo terminado la séptima lección, simplemente cerraron sus clases y se apresuraron a salir de la escuela. Y ella estaba hablando con esta chica extraña. Tomad un respiro para todos. Esbeclana se volvió hacia la invitada y la miró no muy amistosamente. Y donde guardar los modales cuando prácticamente te ves obligado a quedarte después de clases en el trabajo. Pero tienes que correr al jardín de infancia en busca de Slavochka. Te estoy escuchando. Solo muy brevemente, por favor. Con un clic en cada palabra que pronunció. Quedaba esperar que el invitado entendiera y expusiera el destino rápidamente y sin calumnias. Habla brevemente, la extraña dama se encogió de hombros. Bueno, listo es tuyo. Esbetlana Víctorovna, quería decirte que mi nombre es Bladlena y soy la amante de tu marido, Sergei Nikolaevich. Sí, es muy, muy breve. Hemos estado muy, muy cerca de Seriosenka desde hace un año. Esbetlana sintió como si la golpeara un soplo. Al instante le resultó difícil respirar y no pudo contenerse. Miró al invitado, que parecía completamente satisfecho con el resultado. ¡Qué amante! Por alguna razón, Zbeta le preguntó a Zbeta impotente, como si pudiera esperar que la respuesta a esta pregunta cambiara posibles interpretaciones y evitara un desastre. Sí, el más común. Bladlena sonrió. Aunque no, no, me equivoqué. Ya no es normal, pero está embarazada. Tendremos un bebé con Seriosenka. Muy pronto. Esbetlana no supo reaccionar ante estas declaraciones de los visitantes. ¿Por qué vino a ella y le dijo esas tonterías? ¿Serga es un buen marido, un padre cariñoso, un trabajador responsable, puede tener una novia así como amante? ¿O ser una esposa infiel con la que convivió más de dos décadas? ¿Cómo es esto posible? Al parecer, sus pensamientos y luces estaban escritos literalmente en su frente, pues el dueño tenía prisa por dejarlo claro. Vive contigo sólo porque tiene un hijo. Bueno, este, como su chico. Oh, me acordé de Vyacheslav. Y por otro, ya no lo necesitas, lo siento. Usted mismo comprende que tiene más de cuarenta años y que él todavía es joven y hermoso. Él quiere amor. A veces quiere un cuerpo joven y fresco. Vladlena se sentó y adelantó sus afiladas caderas. ¿Cómo para hacer ver a Esbetta inmediatamente lo que puede darle a Serga y lo que la propia Esbetlana no puede darle? ¿Y qué quieres de mí? Intentó aceptar esa sensación y respiró aire en los pulmones. ¿Por qué viniste a mi trabajo? ¿Qué quieres personalmente? Bueno, ¿qué quieres? Juzgó los ojos de Vladlin. Quería decírtelo para que lo supieras todo. Para que no te haga el ridículo. Y ahí lo miras, ¿tal vez tienes suficiente orgullo como para simplemente echarlo? ¿O vivirás con él, sabiendo que dividimos a un hombre en dos? Entonces dejarás todo, Esbetlana, ¿verdad? Esbetta quedó conmocionada y privada de apoyo bajo sus pies. No esperaba semejante eructo de un marido de dos años. Ella no se lo esperaba en absoluto. Por supuesto, Sergéi es visible, imponente. ¿Un profesor bien vestido en una escuela técnica, pero perder hasta tal punto la vergüenza y la conciencia? Cegaramente este es uno de sus alumnos. Vestido con un estilo retro, provocativo, probablemente caro, pero con un gusto modesto, a través del lapislázuli negro. Ella nunca se vestiría así ni siquiera en su juventud. Pero ¿quién entenderá el gusto de un hombre mayor? Aunque Ina lo llamó, es como si su dueño estuviera allí. Joven, pero todavía no es el mismo Sador de antes, no es el mismo, para no engañarlo. Esbetlana no sabía qué hacer ahora. ¿Caer a los pies de esta niña y pedirle que no arruine a su familia, suplicar y leer, pero para qué lo necesita? Seriosa es un hombre adulto y muy predecible. Él descubrirá qué hacer con él. Bueno, tiene varias salidas y no se dedicará a Vladlin en detalle. Tendremos un bebé, como si Blodlin se lo hubiera recordado, dando voz para que el dueño de la oficina pensara en la dirección correcta. Así que apártate del camino, sé consciente y orgulloso. Seriosa nunca podrá dejarte, ama a su hijo. Pero debes entender que ya no tienes una familia, sino una visión. Así habló el invitado inesperado. Por supuesto, según la ley del género, Sveta entendió que sería bueno hablar primero con su marido. Porque tal vez puede pasar que sea sólo algún estudiante que no presentó el examen, tratando de vengarse de su maestro principal. Aunque claro, puede ser muy malo. En cualquier caso, Svetlana decidió no enfadarse. El hecho de que le trajeran al dueño, y no a ningún otro lugar, sino al lugar de trabajo, dice que ella se considera dueña del lugar. Y también que ella misma no puede presionar a Sergéi. Entonces tuvo tiempo para pensar. Bueno, si es así, tómalo. Allí está, embalado y tirado en un rincón, ya envuelto en un film. Sveta hizo un amplio gesto con la mano. Y Blodlene inmediatamente volvió su mirada hacia el lugar donde la dueña de la oficina señalaba con su mano. Ahí, ¿no lo ves? La niña, sin embargo, se dio cuenta de que Sveta se estaba burlando de ella. No tengo ninguna duda de que ahora está sufriendo, dijo. Han vivido juntos durante tantos años, tienen un hijo, pero deben comprender que ahora él sólo me ama a mí y que le daré un hijo y lo intentaré. ¿Me oyes, Sveta? Me esforzaré mucho para sacaros de la vida a ti y a tu hijo, Serga. Oh, ella me está amenazando. Sveta sacudió la cabeza y cogió su bolso del respaldo de la silla. Después de eso, la mujer señaló la puerta al invitado no deseado y salió de la oficina, siguiéndola. El regreso a casa fue agotador y desagradable en todos los sentidos. A Svetlana le resultó difícil admitir el hecho de que Serga, al parecer, tenía secretos para ella y las propiedades más repugnantes. Conocía bien a su marido y aún seguía esperando que fuera sólo una mentira descarada sobre una chica tonta y vengadora, pero aún así, aún así, relacionado con el procesamiento de metales en máquinas con gestión de programas digitales. Básicamente, su público objetivo eran, por supuesto, estudiantes varones, pero a veces incluso niñas. Fueron los estudiantes quienes a menudo pidieron la oportunidad de resolver el problema de otra manera, es decir, en lugar de aprobar calificaciones y exámenes en una disciplina técnica compleja, hacer algo útil y necesario para el maestro. Sergey, hasta donde sabías Veta, la mayoría de las veces simplemente se negaba a hacerlo. O tal vez no siempre se negó. ¿O Lena ni siquiera tenía un alumno en la escuela técnica? La mujer llegó a la casa muy alterada. Ella, enojada, metió el dedo en el botón del ascensor y empezó a pisotearse el pie con impaciencia, anticipando la cabina. ¿Cómo puedo hablar con seriosa sobre lo que pasó en ella? ¿Quizás dirá que es sólo una broma estúpida? ¿Un sorteo fallido? ¿Llego demasiado tarde y no tengo demasiado talento? Sveta puso las llaves en el cesto del pasillo y empezó a calentar la comida en el microondas. Con cada minuto, su entusiasmo no hacía más que aumentar. Ella apenas se contuvo. Y por eso quiso llamar a Sergey y preguntarle detalladamente, con razón, con sentimiento y con una pausa. Pero Sveta lo entendió. Durante este interrogatorio improvisado, debes mirar a tu esposa a los ojos. Así entenderás si él está mintiendo o no. En lugar de Serga, Svetlana llamó a su madre y le pidió que hoy sacara a Slavik del jardín de infancia. Mintió diciendo que no se preocupa por sí misma y le duele la cabeza. Sería mejor si el hijo no los presenciara hablando con su marido, lo que probablemente sucedería en voz alta. Las tareas domésticas habituales no las quería hacer solas y Sveta no quería empeñarse en preparar la cena y dejar el apartamento en un estado decente. Sugubo automáticamente, sintiéndose en un estado de confusión, Sveta cortó cebollas y las desmenuzó en trozos de carne para hacer gulas. En su cabeza, la reciente y desagradable situación seguía dando vueltas. Y Svetlana comprendió que sólo el regreso de su marido a casa podía poner todos los puntos por encima de la I. Aquí, como dicen, falta el maestro o el tercero. El ama de llaves, que le dijo a la mujer que el cabeza de familia ya había regresado del trabajo y que ahora estaba aburrido antes de la entrada, apenas tocó el timbre. Sveta tembló y salió al pasillo para abrirla. Sintió que le sudaban las palmas. Y temía que Cereza lo atacara con preguntas antes de que tuviera tiempo de cruzar el umbral. Sergei regresó pensativo y sereno como siempre. Bolsa con punta de árbol, sacó los olores de la cocina con la nariz, notó suavemente que el espejo estaba algo sucio, no interferiría con el lavado, y luego fue al baño, sin prestar atención a lo extraño que se comportaba su esposa. En ese momento Sveta pensó que en algo el dueño tenía razón. A lo largo de los años de vida en común, Sergei comenzó a percibir a su esposa como un objeto inmutable de la morada, como parte del interior, como algo útil en la vida. Incluso ahora, él no se dio por vencido con ella ni siquiera por ella. Porque en ese caso, si se diera el trabajo de pensar en los cambios en el comportamiento de su esposa, no podría ir tan tranquilo a lavarse las manos. Sveta en silencio, sin decir una palabra, sentó a su marido a la mesa. Mamá recuerda que en su día le enseñaron que con su marido no se pueden tener conversaciones, especialmente importante para un estómago hambriento. Los hombres en este sentido son mucho más exigentes que las mujeres y, por tanto, el riesgo de obtener un resultado negativo siempre es mayor. Cuando Seriosa estaba saturada de puré de patatas con salsa y ensalada. Sveta se dio cuenta de que ya no podía soportarlo más. Simplemente estaba arrancando la información que ya tenía desde adentro y tenía que descubrir si era verdadera o falsa. Entonces la mujer, habiendo respirado un par de veces y cobrando coraje, miró a Sergei directamente a los ojos y dijo. «Hoy tuve invitados en el trabajo. Una mujer vino a verme y me dijo que te conocía». Serga pareció no responder a esta información y continuó llorando por los dos fabricantes de postres. Luego, mirando a su esposa, pareció recordar o despertarse y preguntarse, ¿dónde está Slapka? ¿Aún no la ha sacado del jardín de infancia? Un cambio de tema tan repentino no le convenía a Svetlana y ya lo repitió con presión, sin permitir que su marido hablara en otra dirección. «Seriosa, hoy vino a mi trabajo una tal Blodlina, directo a los ojos, dice que te conoce, ¿te imaginas?» Svetlana no podía equivocarse. Al oír este nombre, el hombre estaba tan... así que al menos conoce muy bien a Vladlení, como mucho. «Tal vez». Sveta levantó la voz. «¿Me explicarás quién es ella y cómo estás conectado en este momento?» «Seriosa» continuó usando el tenedor, pero su ira pasada se redujo significativamente. Sveta vio esto y de repente quiso gritar. Gritar tan fuerte que escuchó, que todos escucharon, para finalmente dejarlo claro en esta historia sumamente confusa e inusual. «Dijo que sois amantes», dijo que Svetlana lo interrumpió. En la cocina, en el mismo segundo, se hizo un gran silencio. «No es verdad». Seriosa refunfuñó y puso el tenedor en el borde del plato. «Gracias, estoy lleno, ahora iré a descansar». Y entonces Svetlana quedó completamente clara. «Está claro hasta tal punto que una persona ya no necesita pruebas ni negativas». La reacción de Seriosa demostró de manera convincente que Blodlena decía la verdad. Y fue asesino. Sin decir una palabra, Sveta simplemente se dio la vuelta y salió de la cocina. «¿Qué debería hacer ella ahora?» La mujer entró corriendo en la habitación del hijo, cerró la puerta detrás de ella, cayó de espaldas y gritó, por primera vez desde que vio a esta maestra en el umbral de su clase. El marido o no quiso ir a calmarla o no escuchó lo que sucedía en la habitación de los niños. Entonces Serga, como dicen, quitó el techo. «Aquí está él, el marido con el que vivieron. Veintiún años con toda belleza. Mírate a ti mismo». Sveta cogió una gran maleta de viaje del armario que había en la habitación de los niños y empezó a llenarla con las cosas de Slavik. Primero tomó lo que podría ser necesario. Un poco de ropa, algunos juguetes, algunos libros. Decididamente abrió la puerta de la habitación y fue a empacar sus cosas. Intentó no llevarse demasiado consigo. Comprendió que no tenía dónde arrastrarlo sola. «¿Qué estás haciendo?» La voz de Serga sonó por encima de su cabeza, aguda y exigente. «¿No estás en tu sano juicio?» Sveta se volvió y miró a su marido, que estaba sentado frente a ella. Como un montón de polvo. Solía ser una pared, pero ahora se ha convertido en una endeble lámina de yeso grueso. «Me voy», dijo Sveta con la mayor calma posible. «No quiero vivir aquí con...». Quería decir traidor, pero sólo obtuvo un silencio de profundo pensamiento. Seriosa se limitó a mirar a su mujer, sin tener en cuenta nada y sin decir una palabra. Y en ese silencio había algo terrible. «¿Qué mosca te ha picado?» Dijo finalmente. «¿Le creíste a esta estúpida chica que te arrastró?» «Sí». Esvetlana finalmente se separó. «Yo le creí». «¿Y sabes por qué?» «Porque es verdad, Seriosenka». «No podrás engañarme, sabes». «Te acostaste con esta chica». «Por cierto, puedo hacerte feliz». «Tendrás un hijo pronto». Ella me reveló un secreto. «¿Estás listo para convertirte en un padre joven a los cuarenta y tres años?» «Casi cuarenta y cuatro años». «¿No estás listo?» «Y a ella ya no le importa». Ella está lista y esto es lo principal. La cara de Seriosa primero se puso blanca, luego grisácea, luego se volvió burdeos, y en un minuto a Sveta le pareció que ya tendría suficiente golpe. Esto no fue suficiente todavía. Pero poco a poco el marido recobró el sentido con la noticia. El hombre bajó lentamente hasta la silla que estaba justo a su lado y de repente gritó, levantando la cabeza hacia su esposa. «¿Y qué me quedaba por hacer? ¿Te viste a ti mismo? Años para una mujer tampoco es una broma. ¿Entiendes o no que te ves mal? Siempre estás enredado, descuidado, siempre pensando sólo en tus deberes y tareas. Y yo sólo quería descansar, ¿sabes? ¿Me entiendes, Esvetlana? Devuelve tus cosas y ven a verme inmediatamente». Seriosa abrió los brazos para recibir el abrazo, y Sveta estaba en completo silencio y no sabía qué hacer antes. «¿Debería darle un gran abrazo o simplemente seguir haciendo las maletas?» Serga hablaba de estas cosas con tanta calma que ella se asustó. Frost atravesó la piel al comprender con quien había vivido durante todas estas dos décadas. «Lo digo de nuevo, me acabas de comer». Al ver que ella no se movía de su lugar, decidí animarla. Pero eso no significa nada, ¿sabes? Te prometo que hoy dejaré de reunirme con Vlad. La llamaré ahora mismo y le diré que todo ha terminado entre nosotros. Y si quieres, hazlo tú mismo. ¿Acordado? ¿Es eso lo que quieres? Bueno, no seas estúpido, deja de torturarte. No puedes evitar comprender que un hombre normal está tirando de un cuerpo joven. Y también uno nuevo. Pero como no te gusta, no lo haré más. Pero Esvetlana no escuchó lo que decía su marido. Continuó recogiendo todo lo que pudiera ser necesario en el departamento de su madre, donde planeaba ir ahora mismo. Ya no tiene nada que atrapar aquí. Por supuesto, será un inconveniente ponerse a trabajar, pero ¿qué se puede hacer al respecto? Al ver que sus palabras no afectaban a su esposa, Seriosa comenzó a amenazar. Era bastante de su estilo. Y no podía hacer otra cosa. Pon el suéter en el lugar y escúchame. Entiendes que no te permitiré dejar a tu hijo. ¿Qué clase de madre eres tú, a la que no le importa que Slavik crezca sin una madre, sin ti? Yo lo juzgaré y él vivirá conmigo. ¿No te importa? ¿No eres normal? Esvetlana no respondió a las palabras de su marido. Toda su vida estuvo ocupada para no olvidar nada importante. Ella entendió que a pesar de que el apartamento fue comprado para ellos en matrimonio, definitivamente tendría problemas con la propiedad. Serga lo intentará. Es vengativo y travieso. Sergéi seguía enojado, a pesar de que su esposa no le prestaba atención. Corrió tras ella por el apartamento, agarró las cosas que ella había cogido en sus manos, intentó tirar el contenido de la bolsa al suelo y continuamente decía, 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 basta ya. Vivíamos tan bien contigo. ¿No entiendes lo que estás haciendo ahora, qué destino tan terrible le dejas a nuestro hijo? Basta, te lo digo. No sé con quién me acosté allí, sólo te amo, sólo a ti. Oh, ella bailará conmigo por ir a trabajar contigo hoy. No te preocupes, no dejaré que ningún niño. Incluso si Blatka está embarazada, lo cual personalmente dudo mucho, la obligaré a abortar. Ella simplemente no tendrá nada que vivir con su indignación, pero comprenderá y tomará la decisión correcta. Y empezaremos todo de nuevo, ¿vale? Devuelve las cosas y deja de molestarme. Pero Speta intentó ignorar el flujo de las palabras que decía Serga. Este hombre ya no tiene lugar en la vida de su hijo. Es tan bueno que Slavica ahora está con su abuela, que lo sacó del jardín de infantes y no sabe lo que está pasando aquí. De alguna manera intentará explicarle a su hijo lo que le pasó con su padre. Pero Seriosa ya no arruinará su estado de ánimo ni su vida. Suficiente. Dado que, según él, ella es tan poco atractiva, aterradora y anormal, entonces no deberías intentar reconciliarte. Y es poco probable que Blat fuera el único con quien se metió en la cama. Es que esta niña estaba cansada de esperar en el mar el tiempo y vino a su escuela. Y entonces, tal vez, hubo muchos de ellos, muchos de ellos. Es sólo que Svetlana todavía vivía en la ilusión que ella misma se había construido y, por lo tanto, no notó ningún retraso en el regreso a casa del trabajo ni en ninguna otra cosa importante. Ella siempre, durante las dos décadas, trató de confiar en su marido. Y esto es lo que resultó para ella ahora. Un hijo de un amante de unos cincuenta años. Guau, joven papá. Vamos, vamos. Esto ya ha dejado que Seriosa piense en cómo resolverá sus problemas. Su negocio se acabó aquí. La mujer rápidamente se puso unos sencillos vaqueros verdes y una camiseta blanca de manga corta. Es hora de mudarse. Es una lástima, por supuesto, que mamá ahora esté estropeando el ambiente, pero no echará a su hijo. No se negará a estar en el techo sobre su cabeza. Papá murió hace tres años. Vive sola en su gran apartamento de tres habitaciones, por lo que su lugar está en el coche. Y ella no es nada vieja, últimamente sólo ha llamado a la puerta. Así que aquí no tienes que preocuparte por la luz, todo estará formado. Sin prestar atención a las lecturas y amenazas de Sergei, la luz salió del apartamento y se sentó debajo del taxi. Ira y odio. Ahora soñaba con poner toda su ira en el que realmente hizo la papilla de hoy. Durante más de un año, Vladlen y Serga fueron amantes, pero hasta entonces él continuó alimentando a la niña con cuentos de hadas de que estaba con su esposa sólo por el bien de su hijo, y que luego definitivamente se iría, algún día. Con todos sus demás conocidos funcionó bastante bien. Luego, como regla general, después de un tiempo, Seriosa perdió el interés en otra pasión y se separaron pacíficamente como en un mar de barcos. Y no hubo necesidad de dejar a nadie, todo se resolvió y así, con toda tranquilidad y satisfacción mutua. Vladlen también empezó a encontrar un poco a un hombre. No le mintió a su esposa cuando le dijo que necesitaba diversidad. ¿Por qué? Teniendo frente a sus ojos al mismo amante desde hacía meses, comenzó a pensar seriamente en que debía buscar algo nuevo y pedirle a Vlad que no lo llamara más. Sin embargo, Vladlina, aparentemente por algún incomprensible toque femenino, se dio cuenta de que el prometedor amante se iba a deshacer de ella y comenzó a actuar siguiendo una advertencia. Descubrió dónde y quién trabaja la esposa de Seriosen. No fue difícil conseguir esta información, porque tenían conocidos en común y ella hizo la visita por cortesía. Sólo con su estúpida decisión rompió todo lo que Serga había estado construyendo y protegiendo durante dos décadas. Ahora, de pie en medio del pasillo con cajas de zapatos esparcidas y baratijas vacías, de repente sintió profundamente que le faltaba Esbetlana. Es decir, prácticamente no se dio cuenta. Pero ahora él está dispuesto a dar cualquier cosa, ella lo perdonó, regresó y estuvo con él. No puedes ser tan cruel con él, simplemente no puedes. ¿Y el hijo? ¿Qué le dirá Eslavik sobre las acciones del padre? Segaramente nada bueno. El padre de Seriosen abandonó a la familia muy temprano y el niño no lo recordaba en absoluto. Su madre le contó muchas cosas que Serga, ya adulto, hubiera preferido olvidar. ¿Su hijo también esperará el mismo triste destino? Y la única chica tiene la culpa de esto. Serga cogió el teléfono de la cabina, se lo metió en el bolsillo y sacó la llave de la cesta. El hombre abrió la puerta, saltó al ascensor y en un minuto corrió calle abajo. Ahora debe descubrir cuál es su relación con Vladlin. Si no miente y logra quedar embarazada, es necesario que la envíen a un aborto de inmediato. Y no importa si ella lo quiere o no. Ella lo querrá, no irá a ninguna parte. Lo principal es que él lo quiere, Serga. Mientras tanto, Vladlena entendió perfectamente que papilla había cocinado. Para ser honesta, la niña esperaba una reacción completamente diferente. Sabía que la esposa de su amante no era tan joven como él quería, así que fue en busca de un cuerpo fresco, joven y en forma. Y también entendió que pronto finalmente se aburriría de él y Serga y la reemplazaría por otra, más nueva y fresca, sin ningún tipo de sospecha de conciencia. Esto no estaba permitido y tuvo que ir al banco. ¿Qué más dirá su amado en respuesta a todo lo que dijo sobre Esbetlana? Evidentemente, él no le acariciará la cabeza por tomar la iniciativa en sus manos. Pero el objetivo justifica los medios. Ella simplemente está luchando por su felicidad personal. Entonces, ¿por qué debería avergonzarse? ¿Y ante quién? ¿Ante este ratón gris que no es capaz de mantener el interés del hombre con el que vive y que nació niño? ¿Es culpa suya, Vladlena? No, ella simplemente hizo lo que dictaba su situación. Y ahora es importante esperar a Seriosenka y organizarle una escena de arrepentimiento. Él la perdonará, no puede evitarlo. Además, ella hacía buena parte del trabajo para él. Ahora no necesita ser atrevido y explicárselo a su esposa. Ahora pueden estar juntos para siempre. Y no sólo en aquellos días en los que Seriosa podrá encontrar una razón bastante seria para su ausencia en casa. Entonces debería agradecerle, no enojarse. Sin embargo, pronto llamaron a la puerta, y cuando Vladlena fue a abrirla, inmediatamente reconoció en su piel toda la supuesta gratitud de su amante. Gritó Sergué, sin prestar atención al hecho de que a través de las delgadas paredes sus vecinos podían oírlo bastante bien. ¿Cómo te atreves a hacer tal cosa? ¿Estás loco? ¿Quién te dio permiso para hablar con mi esposa? ¿Por qué fuiste allí? No entiendes lo que estás haciendo. Vladlena no estaba acostumbrada a que le gritaran. Sí, tal vez se equivocó un poco en algo, pero esto no es motivo para que su amado hombre se comporte así. Ella es su amada niña. Simplemente hice lo que deberías haber hecho tú mismo y hace mucho tiempo, dijo con confianza en su voz. Mira a dónde hemos llegado. Llevamos un año saliendo, pero nos amamos cuando éramos adolescentes. No me gusta esta actitud, serio Senka. Ya hemos hablado de ello antes y admitiste que deberíamos hablar con Sveta y contarle sobre nosotros. Pero la voz tranquila de la chica no calmó a Sergué, al igual que la ropa interior de encaje rojo con la que fue a su encuentro. Parecía que el hombre no se daba cuenta en absoluto de cómo vestía la dama. Pero antes no podía controlarse e inmediatamente pondría fin a cualquier disputa sólo para poseerla. ¿Cómo te atreves a ir al mundo y contarle todo? Repitió su pregunta. ¿Y cuál es esta historia sobre el embarazo? ¿Me engañaste e hiciste una novela con otra persona? ¿O simplemente llegaste en avión a propósito para atarte a ti? Entonces aquí. Querida, haz que te corten la nariz. No tendré un segundo hijo. Si no ha pensado en nada más, como volar, entonces simplemente hará un aborto lo antes posible. ¿Oyes bien ahora? ¿Me entiendes? Al principio, la posesión se volvió incómoda y luego aterradora. Ahora frente a ella no estaba el hombre amable y bondadoso que la llamaba palabras cariñosas. Le alquiló un apartamento. Ahora seriosa fue mala y grosera con ella. Por eso el sentinela le soltará las manos. ¿Quería hacer algo malo? Ella sólo quería que cada uno se quedara con lo suyo. Ella conserga y su esposa con su hijo. ¿Por qué necesita un marido si viven como siempre? Y una mujer mayor que ya es material de ejercicio, ni una favorita ni una musa. Esto es lo que pensó Vladilen, porque desde la altura de sus veinte años, una mujer de cuarenta años le parecía una anciana. No pensé que estarías en contra de que la visitara, la niña apretó los labios. Vio que su amante era extremadamente antipático con ella y decidió jugar su última carta. Vladilen parecía sentir dolor y se agarró el estómago. Esperaba que Sergey corriera hacia ella en busca de ayuda, tal vez incluso le tomara las manos y ciertamente no actuara como lo hizo. No retrocede, indiferente, como si lo que le ocurre no concerniera a ningún bando. Cuando recupere el sentido, iremos a la misma clínica con usted, prometió seriosa con voz completamente seria. Y si resulta que lograste caminar a algún lugar desde el nacimiento, entonces tendrás un aborto. ¿Hoy lo entiendes? Hoy no dejaré que me arruines la vida. Para el propietario, el caso no fue una broma. ¿De qué aborto está hablando, a cargo de su cuerpo? No necesito hijos tuyos, tengo una esposa amada. Serga vaciló ante su mirada impotente. Y tú eras sólo otro muñeco de carne y hueso que calentaba mi cama. Y ahora me di cuenta de que al menos me arrodillaría delante de Esbetlana sólo para merecer su perdón. Por eso amo a mi esposa y sólo a ella. Y puedes rodar donde quieras. Sólo que sin costra en la barriga para que luego no la chantajee con comida. Y sí, prepárense, nos están esperando. Serga planeaba llevar a Vlad y Lena con su amigo, quien ya le había resuelto un problema delicado antes. Pero allí, la mujer que conoció Seriosa estaba casada y el niño no estaba en sus planes. Este amigo hizo todo de forma rápida y eficiente, y con ese amante Serga vivió unos seis meses. El hombre no dudaba de que podría hacer que Vlad aceptara la interrupción del embarazo. Es mejor que Beisia decida todo ahora que luego arrastrarlo a los tribunales. Serga los consideraba leales a esas mujeres. Llegaron a la clínica en completo silencio. El amigo que les había advertido de antemano estaba esperando la visita de Seriosa. El gobernante cantó y trató de llorar, pero resultó muy pintoresco e increíble. Serga pensaba que el gobernante no podía enamorarlo. Aunque fue amor, le parecía que otras mujeres, aquellas que no están involucradas en la vida cotidiana y el trabajo, como su esposa, son mejores que ella. Y no sólo no son mejores que cualquier otra cosa, sino incluso peores, porque su luz es en realidad paciente, gentil, inteligente, amable y hermosa. ¡Qué madre! No muchos vecinos son niños. Y todo porque una vez eligió una madre así para él. Entonces tendrán todo bien con Sveta. Sólo necesitas descubrir qué ha hecho este tonto y luego reconciliarte con su esposa. Sveta lo perdonará. Ella no puede evitar perdonarlo. Por supuesto, tendrá que insistir firmemente en que el perdón sea posible, pero que no se puede hacer por el bien de la familia. Pero si lo piensas bien, difícilmente verá a su hijo. Y Slavka crecerá y se convertirá en el hijo de otra persona. ¿Puede permitirlo? Serga se dio cuenta de que ya era demasiado tarde para pensar así. Debería haberlo pensado antes. Pero ¿qué pasa si no pelean después de la pelea? Ahora lo principal es solucionar todo con este estúpido Bladlin. Quizás haya un día festivo en su calle. Ahora lo principal es lo que ve y le contará sobre Vasily. Sería bueno, por supuesto, que este tonto simplemente mintiera sobre el embarazo. Entonces no habrá más problemas con ella. Fuera y todas las cosas. Especialmente después de que Blodlena fue a la escuela con Svetlana y ella no tuvo nada más con que chantajearlo. Antes podía insistir en que su esposa sabría todo, pero ahora Cosiria no. Así que a Serga le costaba respirar e inclinarse ante su amante, mientras pensaba qué decirle a su esposa y cómo devolverle el favor. En la clínica donde los llevaron sin cola, Serga esperaba la única sorpresa agradable del día. No había ningún embarazo en la memoria del dueño. Quedó completamente claro que ella había inventado toda esta historia. Solo para apresurar a su amante no resuelto y contribuir a su separación de su esposa. Y ella ciertamente cuidaría de Serga y lo recogería, no lo dejaría desaparecer, pero el hombre tomó otra decisión. En su imaginación, Seriosa, al enterarse de su embarazo inexpugnable, tenía que estar allí mismo, en el apartamento, besarle las manos y pedir matrimonio de rodillas. Y ni siquiera arrastrarla a alguna clínica al ginecólogo para asegurarse de que allí no hubo ningún embarazo y ni siquiera fue menor, y ella simplemente le mintió. Ella no pensó en lo que sucedería después. Habría dicho que se había equivocado, pero ahora no tendría que darse la vuelta. Serga y no lo perdonaría. El hombre ni siquiera esperó a que terminara la recepción. Intercambió unas palabras con Basil y salió de la oficina sin mirar más a la ex amante. Ahora ha comprendido plenamente la profundidad del abismo al que le ha arrastrado su pasión incesante. ¿Era realmente tan estúpido y ciego que no veía lo obvio? Mientras tanto, Espetlana le contó a su madre todo lo que le tocó pasar en este difícil día. Lloró y ni siquiera se secó las lágrimas. Bueno, a veces sucede y debes tratar todo con filosofía. Hija, tienes un techo sobre tu cabeza. Dijo mamá con una mirada pensativa, mirando el dolor de su hija. Y también juzgarás la mitad del valor de ese apartamento. ¿Cómo darle dinero a tu hijo? También le pagará el dinero a su hijo, no irá a ninguna parte. Entonces todo te irá bien, puedes creerme. Espetlana al mismo tiempo quería sentir, estando de acuerdo con su madre, y al mismo tiempo quería reír a carcajadas con pasión. Bueno, ¿cómo estará bien? ¿De qué se trata? Y Seriosina prometió llevarse a su hijo. Por supuesto, no será tan fácil, pero todavía sucede en este mundo. Además, su empresa es bastante extensa y también hay buenos abogados. Por lo tanto, debe tener cuidado y, mejor aún, actuar alerta. Habiéndose calmado un poco después de hablar con su madre, Espetlana buscó la guía telefónica y pasó mucho tiempo revisando los contactos allí registrados. Respirando profundamente, presionó la tecla del aparato y escuchó el zumbido del teléfono. Uno. Dos. Tres. ¿Realmente no lo aceptará? ¿Sigue ofendido por ella? ¿O nunca la ofendió en todos estos años? Quizás incluso esperaba en vano? Bueno, sí, probablemente en vano. No era necesario pensar que una persona así aún conservaría su memoria. Cuando Sveta estaba lista para presionar el botón, de repente algo hizo clic, aplaudió y la voz al final dijo, Hola, te estoy escuchando, Sveta, di algo, ¿qué te pasa? Hola, ¿puedes oírme? El espíritu de Sveta se apoderó de ella y no pudo decir una palabra. Estas vetas se la llevó en años de juventud y juventud irremediablemente olvidadas. En aquel entonces ella no era una mujer de unos años, como hoy expresa su marido legal, sino una niña. El que hoy tuvo que afrontar Glodlina. En aquel entonces tuvo una novela con una excelente persona. Su nombre era Yegor y eran, en el sentido de amigos de la infancia. Visitaron juntos a un grupo, luego se sentaron en el mismo pupitre en la escuela y, después del undécimo grado, sus caminos se separaron. Al final resultó que, si no para siempre, si durante mucho tiempo. Yegor ingresó a la capital, a la academia de derecho, y ella a la pedagógica. Por eso no se han visto desde entonces. Bueno, salvo un ratito, en las reuniones de graduados, pero siempre de alguna manera arrugado e inquebrantable. Lo que pasa aquí es que era probable que Yegor no ocultara sus sentimientos al mundo, y ella, mientras él estudiaba en otra ciudad. Conoció a Serga y aceptó convertirse en su esposa. Yegor la felicitó el día de la boda y su comunicación se volvió difícil y dolorosa. Svetlana parecía sentirse culpable por lo que le había hecho, pisoteó sus inocentes sentimientos juveniles. Hasta ahora, creía que su sacrificio no fue en vano y que Seriosa sería feliz. Y resultó como sucedió. Ahora toda la esperanza de la mujer era que Yegor pudiera ayudarla y ayudarla a deshacerse de la presión de Sergei. Sveta conocía muy bien a su marido. Él tenía el dolor de la lluvia y un agarre, y era extremadamente difícil para ella ser copropietaria de Sergei, algo que había decidido ella misma. Pero tendrá que intentarlo. Sveta habló, exhalando. Al principio, un poco fofo y excitado. Y luego una voz de profesora más tranquila y bien situada. Egor no la interrumpió y escuchó con mucha atención. Ya sea porque tenía un hábito tan profesional, o por cortesía, y sólo cuando se apagó la luz, el hombre se permitió hacerle una pregunta. Es difícil decir algo seguro por teléfono, me di cuenta de lo que necesitas. ¿Estás libre ahora? ¿Puedes darme un par de horas? Ahora mismo. ¿Sveta está libre y puede darle tiempo? Sí, tanto como quieras, de hecho. Sólo si Yegor pudiera ayudarla a salir de allí, donde ella misma se metió con ambas piernas y manos, debido a su propia indiferencia y falta de voluntad para ver la imagen real. Iré por ti en una hora. ¿Estás con mamá, entendí bien? Excelente. Prepárame algunos documentos, que están ahí. En el caso de la propiedad, por ejemplo, veré qué se puede hacer. Egor la ayudará. Sveta miró hacia el cielo y apenas se contuvo para no gritar él. Razum, por el contrario, insistió en que la reunión de hoy no se trata de romance, sino de causa común, y la imagen debe corresponder a los objetivos. Por eso, la mujer eligió ropa neutra y esperó a Egor en la entrada, como acordaron. Y sigue siendo tan hermosa. Dijo Egor con total sinceridad, abriendo la puerta del auto frente a ella. Lo siento, sé lo que hizo, pero no puedo contenerme y aquí está. En manos de Sveta había un ramo de once rosas rosadas, que contó de forma puramente mecánica, sin siquiera pensar en lo que estaba haciendo. Ya sea porque en esta acción insaciable intentó ocultar su vergüenza, o simplemente porque hacía mucho tiempo que no recibía un ramo como regalo. Solo una eternidad. Le vuelvo a regalar rosas rosadas, en memoria de nuestra época escolar. Egor cantó y Sveta sonrió. Por supuesto, ¿cómo podría olvidar que Egor nunca acudiría a una cita con las manos vacías? ¿En una cita? Sveta observó cómo su ex compañero de clase loco salía del patio y conducía con confianza en algún lugar del centro de la ciudad. Creo que no te negarás a cenar conmigo. Preguntó medio interrogante y medio asertivo. Hay un hermoso lugar cerca. Definitivamente te gustará, estoy seguro. Sí, y ahí, en el asiento trasero, hay un coche en la caja. Esto es para tu eslabka. No estaba seguro de lo que le gustaba y por eso compré lo que jugaría con gusto a su edad. Está en el radiocontrol. Svetlana, por supuesto, intentó empezar diciendo que no valía la pena gastar tanto en este viaje, pero Sveta solo se quedó preguntándose cómo este hombre tenía todo organizado y pensado, hasta el más mínimo detalle. No dejó nada fuera de su atención. La conversación duró hasta tarde. Al principio, Sveta y Egor simplemente disfrutaron de platos deliciosos, música en vivo, una atmósfera y comunicación únicas, por lo que ambos estaban increíblemente aburridos. Egor recibió un pequeño cuaderno de Varsetka y comenzó a preguntarle a Svetlana qué es lo que realmente le preocupa. Intentó responder lo más completa y profundamente posible, y se sorprendió pensando que las manos de Egor son hermosas, con dedos delgados y móviles, uñas bien cuidadas, moderadamente fuertes y muy atractivas. Profundo. Aún así, ella no lo olvidó. Incluso durante tantos años con su marido, no se olvidó de Egor. ¿Me pregunto si está casado? ¿Cómo pudo preguntarte con tanto cuidado? Por supuesto, puedes hacer una pregunta en la frente, pero definitivamente estará mal. Él quiere ayudarla sinceramente, está claro, y ella le hará modestas preguntas sobre su vida personal. No, no, debe guardar silencio. Quizás todo se aclare con el tiempo. No puede ocultárselo. Bueno, Svetik, hola. No todo es tan malo. El hombre respiró satisfactoriamente y cerró el libro. Sinceramente, ni siquiera veo motivo de emoción. No entiendo qué espera su marido cuando cree que tendrá éxito. Sveta miró a Egor con repentina calidez. Dice que tiene un amigo que es abogado y que conoce todos los caminos. Yo. Sabes, Egor, solo tengo miedo. Entiendo que tengas miedo. El hombre de repente se inclinó, por lo que su rostro rápidamente se acercó al rostro de Svetlana. E incluso entiendo de qué estás hablando. Que hay abogados que conocen la ley y hay abogados que conocen al juez. Está todo claro. ¿Pero para qué estoy aquí? No hay duda de que de ellos no saldrá nada, nada siquiera a que aferrarse, ni sobre el niño ni sobre la propiedad. Por supuesto que no nos sentaremos, haremos una caminata hasta la peca, y también preguntaremos por características, pero no te preocupes, todo saldrá bien. Esto es lo que hicimos, funcionó con la luz simplemente por arte de magia. Incluso se permitió relajarse y transferir el espíritu. Egor no la dejará. Egor no la dejará. Él es el mismo. Si lo prometió, lo cumplirá. Ahora realmente no tienes que preocuparte. Mientras tanto sonaba una melodía agradable y lenta que pretendía ser un clásico moderno, y Egor, que se levantó de la mesa, hizo un amplio gesto hacia la pista de baile. Vamos, señora. Estaré encantado de comprobar si has olvidado las habilidades aprendidas en la escuela de posgrado. Y Sveta, sonriendo, le tendió la mano. De hecho, una vez bailaron juntos el baile de posgrado. Da miedo pensar cuánto tiempo ha pasado desde entonces y cómo han cambiado. Rodeada de baile en brazos de un hombre, Sveta se tapó los ojos y apenas contuvo las lágrimas. Hoy ha recaído demasiado sobre ella. Por la mañana empezó como una madre feliz y una amada esposa, y acaba aquí, en un restaurante caro, con la amiga más bella que sólo puede estar en el mundo. La música terminó y Egor y Sveta permanecieron un rato de pie, incapaces de moverse. La mujer sintió que estaba haciendo algo no muy bueno. Se acostumbró a ser leal a su cónyuge y a vivir con su familia. Entonces, ¿qué hace ahora aquí, en medio de la pista de baile, abrazada a Egor? El hombre, al parecer, no hizo esas preguntas. Simplemente se sintió bien. Egor dio la vuelta al mundo bailando y lo disfrutó. Pensó en cómo confesarle que todavía no tenía esposa ni hijos, sólo porque estaba pensando en ella todo el tiempo. El hombre no quería creer que nunca más tendría la oportunidad de ver el mundo en semejante atmósfera. No oficial, ni siquiera íntimo. Con gran esfuerzo, se obligó a no seguir la luz y no interferir en su vida. Quería que ella misma viniera a él. Voluntariamente. Él soñó mucho con ello, esperó tanto y finalmente le pareció necesario. No, Egor, por supuesto, no estaba contento, en realidad estaba preocupado por el hecho de que ella decidiera dejar a su marido. Pero en el fondo, el hombre estaba celebrando. ¿Se hará realidad su sueño y podrá llamarse su amado? Egor no tenía dudas de que sería capaz de ganarse el corazón de Esbetlana, especialmente después de la terrible traición de la que fue capaz su marido legal Sergei. Si hubiera sabido antes que su compañero de vida haría tal cosa, intentaría ayudar a Esbetlana, prepararla y advertirla. Ahora su tarea es hacer que ella consiga todo lo que quiere. Esto está en su poder. Egor no quiso mirar muy lejos, pero vio que, con cualquier desarrollo de los acontecimientos, la orgullosa Esbetlana no volvería con su marido, que la había abandonado. Y esto significa que tendrá la oportunidad de mostrarse y hacer que permanezcan juntos. Además, se conocen desde pequeños. ¿Por qué necesitarían condiciones adicionales? En sentido estricto, si Esbetta hubiera estado de acuerdo, habría corrido alegremente directamente a la oficina de registro. Pero entonces el hombre intentó contenerse. Es demasiado pronto para hacerle ofertas así a Esbetlana. No es ella la que no dejó el primer susto. Todavía no había empezado a acostumbrarse a su nueva realidad. Egor vio que, lamentablemente, para Esbetlana no sería fácil. Mientras tanto, Sergei se sintió engañado. No esperaba que para el todo saldría exactamente así. Desde hace muchos años, el hombre lleva un doble estilo de vida. Representaba un apellido aproximado y, en paralelo, como se llama, caminaba en la dirección. Pensó que nadie sabría nada al respecto, porque su sistema de seguridad personal estaba construido al más alto nivel. No tenía correspondencia comprometedora, ni tarjetas bancarias no contabilizadas, ni apartamentos, es decir, nada que sus otros compañeros pudieran haber quemado. Serga pensó que Esbetta confiaba tanto en el que no se dejaría humillar. Y hacer el seguimiento y seguimiento de su trabajo real y del tiempo que estuvo en el trabajo. Sin embargo, así fue. Este esquema perfecto no rompió el caso, ni su descuido ni algo del exterior, sino el amante malicioso que decidió agarrarlo entero y definitivamente arrastrarlo bajo el barniz. Incluso se le ocurrió el embarazo. Aparentemente, en su visión del mundo, Serga debería haberse casado con ella inmediatamente, si el niño realmente lo fuera. ¿Y qué hay de él? No iba a abandonar a Esbetlana, ni por una amante embarazada, ni por una soltera, ni por cientos de niños a su lado. En estos minutos de pensamientos pesados, Seriosa incluso lamentó que Vladlen no esté realmente embarazada. No, en absoluto arrodillarse ante ella y pedirle matrimonio. En ese caso, él la habría lastimado tanto como ella le habría lastimado a él. En pocas palabras, la habría vengado. Sí, es duro. Sí, tal vez incluso cruel. Pero Seriosa no podía hacer otra cosa. Ojo por ojo, diente por diente. Déjala bailar con la barriga al frente. ¿Y qué hay de él? Incluso quitarle los elementos sería difícil, porque todavía hay que demostrar la paternidad. Y entonces déjela dar a luz sola, como un recordatorio eterno de que no hay nada que pueda entrar en las familias de otras personas. De alguna manera lo solucionarían con Sveta. Sin fuerzas para soportar la total ignorancia, Serga marcó una y otra vez el número de teléfono de su esposa. Pero, por desgracia, la voz metálica. Le dije una y otra vez que el suscriptor estaba fuera de su alcance. Y entonces Seriosa decidió que no sería peor, porque no había ningún lugar peor, y empezó a prepararse para el viaje. Fue necesario acudir a la suegra y pedirle que hablara con su esposa. ¿Svetka y su madrastra lo echarán de casa? Sí, y Slavka seguramente llegará a papá. Entonces, con la ayuda de familiares y personas cercanas, obligará a Svetlana a ponerse en contacto con él. Y luego a Glidisa se le ocurre una manera de reconciliarse con él. Sin embargo, todos los hermosos y ambiciosos planes de Seriosa se frustraron y el ama de llaves escuchó el sencillo y discreto ella no está en casa en la puerta de la suegra. Ella no quería intervenir con él en ninguna negociación, no quería dejarlo entrar en Slavik y luego rechazó al ama de llaves. Si un hombre no tuviera ningún objetivo que reconciliarse con su esposa, cegaramente provocaría un motín aquí y exigiría que se le permitiera ver a su hijo como un representante legítimo. Pero en el fondo, el hombre comprendió que la reacción ante tal gestión por parte de Svetlana sería muy dura. Aquí él ya no está haciendo lo que ella simplemente tomará y dejará y, por lo tanto, incluso actuará en esta dirección. Por lo tanto, Seriosa se sentó en el banco, puso el cielo primaveral que giraba rápidamente y comenzó a esperar. ¿A dónde podría ir Sveta? ¿Quizás a la tienda? O salió corriendo a ver a un amigo, a coquetear, a coquetear. En cualquier caso, él se sabía sus hábitos de memoria. Una hora, dos horas o más y su esposa volverá a casa. Entonces la conocerá. Para que la reunión se desarrolle en un ambiente romántico. Seriosa incluso compró un ramo de rosas. Pequeño, modesto, pero le debería gustar. Sentado en el banco, Serguéi notó que había pasado mucho tiempo y noche en el patio y que la expectativa de la entrada de su suegra se retrasaba. Quizás simplemente le mintió y Sveta no salió del apartamento. Probablemente acostada en su cama y llorando ahora. Al pensar que su esposa ahora puede estar muy. A Serga incluso se le dio un vuelco el corazón. Sólo tiene que llamar a su puerta y calmarse. ¿Pero cómo? No a la ventana, sino al décimo piso. Mientras Serga pensaba en la mejor manera de hacerle saber a su esposa que él está aquí y que no la dejará caer en depresión, un automóvil se detuvo cerca de la entrada. Al principio, Serga ni siquiera le prestó atención a este coche. ¿Quién sabe qué está pasando allí y quién conduce allí? Y luego, al darse cuenta por casualidad de quien había abandonado el asiento del pasajero, simplemente perdió el don de la palabra. ¡Svetlana! ¡Qué esposa de marido! Sveta salió del coche con un precioso ramo de rosas en las manos, más de las que compró. Y un hombre la acompañaba hasta la puerta principal. No conoce a su marido legal. Si Seriosa no lo hubiera llamado él mismo. Así es como pasas el tiempo mientras tu hijo está sentado con su abuela. ¿A dónde te llevan? Pregunto. Ah, ¿has perdido la vergüenza? En ese momento, Seriosa ya no recordaba que iba a tomarse un descanso del mundo y hacer las paces. Pero el hombre visto por el desconocido, de la mano de su esposa, golpeó a Serga en la cabeza como si fuera alcohol sin sabor. Ella no tenía derecho a comportarse así. Se suponía que ella estaría con el niño, su hijo. Svetlana y su compañero, el hombre cuya edad Seriosa no podía entender precisamente debido a la oscuridad, se detuvieron y una voz tranquila y tranquila de un extraño llegó a Sergi. Svetochka, por favor, corre sola unos pasos hasta la puerta. Definitivamente te contactaré tan pronto como hable de esto. Sergi no ocultó que no lo llamó extraño, simplemente cortó la línea. Y esta insinuación fue el insulto más mordaz que se podía inventar en esta situación. ¿Qué le estás haciendo? Fue a atacar a Sergi, cuya ira estaba cegada por la razón. ¿No sabes que ella está casada y yo soy su marido legal? Pero parece que al desconocido no le sorprendió este hecho. A él le importaba un comino el hombre en absoluto. Simplemente siguió de pie y observando en la oscuridad mientras la luz se escondía detrás de la puerta de entrada. Entonces, el extraño se volvió hacia Sergi y lo miró por detrás, de modo que se le puso la piel de gallina. Si vuelvo a ver que la estás persiguiendo, entonces mírate a ti mismo. Definitivamente nos encontraremos en la corte. Allá. Donde te obligaré a darle la mitad del valor del apartamento. Y si Spetta se queja conmigo de que se produjo algún tipo de reunión fuera de su voluntad, entonces lo entiendes, ¿verdad? La infancia de Serga no fue muy exitosa en la región y, por lo tanto, pudo resolver problemas con los puños desde pequeño. Solo que ahora no le ayudó. Apenas saludó al extraño cuando sintió un fuerte golpe en el cuerpo y se dio cuenta que su mano estaba torcida y presionada contra su espalda. Repito una vez más, y hasta que escuches la respuesta, te irás y no perseguirás a Svetlana. ¿Tú entiendes? Ella ya tomó su decisión y tú la ayudaste con tu comportamiento. Así que ahora tienes que abandonar el horizonte, ¿lo tienes claro? Serga sintió como el hombre lo alejaba de sí mismo y, cuando vio a su esposa salir del auto. Ah, entonces así son con él. Él corre hacia Svetlana con todo su corazón, tratando de ayudarla a superar un momento difícil en su relación, y ella lo envenena con su perro de mano y lo rápido que lo encontró. Una conjetura terrible pasó por el cerebro del hombre y no pudo pensar en nada más. Entonces Svetlana se equivocó con él. Ella también estaba jugueteando con esta gromila mientras él ganaba dinero, mientras él arrastraba todo a la familia, mientras le preocupaba que ella fuera feliz con él. El absoluto absurdo de la situación no llegó a seriosa de ninguna manera y decidió que hoy era él quien se sentía ofendido por ellos. Y por eso tiene derecho a vengarse cuando lo considere necesario. En primer lugar, por supuesto, la consulta con el abogado. Afortunadamente, tiene un par de amigos y entonces este traidor seguirá en sus manos. Hará que Svetka le pida perdón, pero él no es tonto y no se deja controlar. Sin mirar el reloj, Sergei comenzó a reclutar a aquellos amigos que pudieran ayudarlo en su negocio. Por supuesto, tenían que escuchar todo lo que pensaban sobre el hombre que tocaba el timbre fuera de temporada. Pero aún así se encontró al especialista adecuado. Al regresar solo a su apartamento, Sergei bebió primero el vino que había estado guardado en el trastero desde los primeros días y luego se fue a la cama. De todos modos, mañana es sábado. Pero su esposa infiel no será perdonada. En ese momento, el hombre ya no recordaba dónde empezó todo y cuál fue la causa del comportamiento de Sveta. Solo estaba interesado en vengar a su esposa, pero que se atrevió a pasar la velada con un extranjero. Egor tampoco durmió mucho esa noche. Volvió a mirar álbumes de fotos antiguos en los que casi en cada página estaba. Impresionada, es Betlana. Una chica alegre, amable y sonriente con dos finas trenzas. La reina de su corazón. Las circunstancias resultaron ser aún así. ¿Qué podrá ser útil y ofrecerse a estar con él? Para siempre con él. Por la mañana, tanto Sergei como Egor empezaron a actuar. Sin embargo, uno trabajaba diligente y escrupulosamente, de forma independiente, y el otro exigía, suplicaba, pedía y hacía que sus amigos le ayudaran. El resultado de este trabajo fueron las declaraciones realizadas. Por ejemplo, en uno de ellos. Sergei pidió determinar con él el lugar de residencia de su hijo pequeño, porque el comportamiento de la madre del niño es inmoral y no permite criarlo como se requiere. Además, Sergei no tuvo reparos en hacer una declaración en la sección de propiedad, según la cual Spetta no debía poseer la mitad del apartamento, sino sólo la cuarta parte, porque la prostituta, un abogado de los genios locales, le aconsejó hacer una hipoteca. Y convencer al tribunal de que la vivienda se compró con el dinero que había ahorrado por adelantado y que había recibido como pago. Mientras tanto, Egor, sin saber a qué enfrentarse, todavía asumía que simplemente no lo aceptaría y que el juicio no sería fácil. Y por eso, para no golpear la cara de su amada contra el suelo, tiene que prepararse bien. Abordó el tema a fondo y ni siquiera dudó, dejando un par de documentos en acudir a la unidad de asistencia local. Allí, por supuesto, no encontró a casi nadie, pero el único inspector de turno la ayudó mucho. Feliz y feliz, Egor regresó a casa, se cambió de ropa, se afeitó y marcó el número de Svetlana. Invitó a la mujer a una cita y le pidió que se llevara a Slavik con él. Seguramente le gustará el nuevo parque que llegó recientemente a la plaza central de su ciudad. Spetta, que estuvo atormentada por las dudas durante medianoche, decidió que debía tener una novela con su excompañera de clase. De hecho, ¿qué tipo de inconsistencias puede haber si pone el hombro en una situación difícil? Por lo tanto, aceptó la propuesta de Egor y comenzó a preparar a su hijo para la... que hoy no saldrán a caminar con papá. Cuando pasó el tiempo, Serga parecía triunfante, apenas traspasó el umbral de la cancha. Sobre el ya impresionante vientre del hombre, la chaqueta gris de desfile apenas le quedaba, y el rostro expresaba tal autoplacer que le provocaba una sensación de somnolencia. Parecía simplemente repulsivo. Antes de eso, Serga perdió la cancha en la sección de apartamentos con un crack. Y ahora, el deseo de venganza la golpeó con una llave, obligándola a inventar en su imaginación cada vez más escenas de humillación de Svetlana. Mientras tanto, Sveta no empezó a vestirse de ninguna manera especial, ni siquiera intentó decorar algo en su apariencia. Llegó a la sala de reuniones con su segundo marido y ahora también con su abogado, Egor. La mujer vestía un estricto vestido de punto y un lápiz, lo que hacía que su vientre redondeado fuera especialmente lindo. Slavik decidió no asistir a la reunión y se fue con su abuela a casa. Sergéi, que apenas veía a Svetlana, no podía quitarle los ojos de encima. ¡Qué hermosa estaba ahora! El embarazo enfatizó el encantó natural de las mujeres, y la sonrisa sonriente hizo que todos entendieran. Svet está feliz. En el pasillo no soltó la mano de su marido, y él la abrazó con cuidado por la cintura. Estos dos eran una familia real y amigable. Por un momento, una comprensión brilló en la cabeza de Sergéi. Rompió todo con sus propias manos. No le quedaba nada. Si no podía influir en una mujer estúpida. Quien, como ve, no quería comprometerse con la presencia de su amante y vivir como todos los demás, entonces déjelo sintonizarse con los problemas de antemano, y este tonto que mira de frente no podrá hacer nada al respecto. Sin embargo, de la reunión, Seriosa salió como un rayo. Por supuesto, todavía faltaba mucho para que se tomara la decisión final sobre la cuestión, pero el hombre dejó claro que era un juez estricto y justo. No hay una definición de lugar de residencia del niño con él, no se puede hablar. Egor se aseguró de que en el caso las características del mundo estuvieran representadas desde el jardín de infancia, desde los círculos, desde las policlínicas y no está claro de dónde. Y un montón de otros argumentos, presentados correcta y lógicamente en el papel, no le dejaron ninguna esperanza. Todo es en vano. Simplemente perdió tiempo y dinero. Seriosa miró a su atractivo compañero, que se dirigía hacia su coche con ira y desesperación. Egor abrió la puerta delante de Esbeta y ella se sentó en el asiento del pasajero. Tan agudo como siempre, Serga se dio cuenta de que su vida estaba rápidamente cayendo en una depresión y ni siquiera pensó en detenerse. Esbetlana ya no le guarda rencor a Serga. Sí, él, expresándose con frases del alma de las novelas desmayadas, le rompió el corazón, pero ella ya había logrado vengarse de él. Aunque, en rigor, ni siquiera iba a vengarse. Simplemente sucedió. Al final resultó que, la peor venganza para el primer marido fue que ella encontró su felicidad no en sus manos e incluso contra él. Esbetlana no se propuso el objetivo de casarse necesariamente tan pronto como resolviera todos los problemas con su primer marido. Es sólo que Egor fue muy persistente. No sin razón, creía que ya habían perdido mucho tiempo y era necesario tener tiempo para arreglar los desaparecidos. Además, se llevaba muy bien con su hijo. A pesar de que Egor estaba cansado en el trabajo, por las noches el hombre siempre prestaba atención a la niña. Juntos construyeron una variedad de edificios, construyeron una carretera de hierro y modelos de barcos, dieron dibujos animados y simplemente hablaron. Esbetlana estaba feliz, pero todavía vivía en ella un gusano de duda. ¿Es realmente amor lo que siente por Egor? ¿No es una aspiración a llenar el alma de vacío después de que Serga la dejó? Sveta sintió cómo su corazón empezaba a latir con más fuerza en aquellos momentos en los que su excompañera estaba presente. Pero, ¿cómo entender qué quería decirle exactamente a su amante? La solución resultó sencilla y al mismo tiempo muy difícil. Y además elegante, como si todo fuera brillante. Por mucho que Egor no demostrara su amor y devoción por los negocios, Sveta se mostró algo cautelosa al respecto. No querer volver a quemarme. Sin embargo, una mañana la prueba de embarazo le mostró a la mujer dos rayas brillantes, y después de eso, la vida ya no pudo ser la misma. Egor, por supuesto, estaba muy feliz de que pronto se convertiría en padre no sólo de Slavik, sino también de un bebé. Ahora se hacía llamar siempre papá. Incluso Slavka, que recordaba perfectamente a su propio padre. Saqué conclusiones sobre quien invierte más tiempo y esfuerzo en él y felizmente fui con el padre. Así que la cuestión quedó resuelta y el matrimonio concluyó casi de inmediato. Ahora Egor se consideraba completamente feliz y Svetlana, inesperadamente para ella, se dio cuenta de que ella también era feliz. Con sentimientos integrales que enriquecen el alma y hacen la vida más fácil. Y agradable. Sveta y Egor comenzaron a esperar la reposición, mientras resolvían los problemas del sistema Slavik en la escuela. Inicialmente, Sveta planeó que su hijo fuera a la misma institución donde ella estudió por su cuenta, pero ahora sus planes estaban cambiando. Egor planteó contactos en la dirección de educación del distrito y el niño fue llevado a una prestigiosa escuela secundaria en el centro de la ciudad. Svetlana ni siquiera tuvo el valor de soñar que su hijo estudiaría allí. Era un lugar público muy específico. Pero Egor dijo que él personalmente controlaría cómo Slavik comía granito en la oreja y cuánto le gustaría al niño en esta escuela. Svetlana sabía por experiencia que su marido siempre cumpliría su palabra y eso significaba que se aseguraría de que el niño tuviera una buena escuela secundaria. La relación de Svetlana y Egor se basó en la plena confianza y honestidad mutuas. Los cónyuges jóvenes no se ocultaron nada y eran completamente felices. Y, sin embargo, sobre una pequeña aventura, Egor prefirió guardar silencio. Cuando Egor se dio cuenta de que Serga no se iba a rendir tan fácilmente y definitivamente. ¿Quién era una persona adecuada para esta situación? Obtuvo información sobre el lugar donde vive Blodlina y, después de visitarla, todo empezó a funcionar para Svetlana y él la visitó. Sabiendo por experiencia que esas personas casi siempre son adictas al bien ajeno, muy codiciosas, codiciosas e insidiosas, Egor logró convencer a la niña de que Serga le compró un apartamento en el momento en que todavía eran amantes. ¿Y ahora? Si tiene tiempo para armar un escándalo antes del proceso judicial, puede dejar la propiedad para ella. Bueno, si no tiene tiempo, la propiedad irá a manos de Svetlana, ya que la adquirió en matrimonio. Por supuesto, desde el punto de vista del cumplimiento de la ley, esto era una completa tontería. Pero como sabes, un tonto no necesita un cuchillo. Le mostrarás una moneda de cobre y harás con ella lo que quieras. A partir de ese momento se decidió el destino de la ex amante de Blodlina. La niña lo atacó en todos los lugares donde pudo alcanzarlo. Ella vigilaba su entrada al trabajo y en la entrada. Ella fue glorificada entre colegas y conocidos. Logró susurrarle algo al oído a la vieja vecina y en general exigió, exigió, exigió. ¿Cómo pensaba ella de los suyos? Blodlina incluso consiguió un globo con pintura azul y escribió delante de la ventana del hombre, justo en el asfalto, «Seriosa, devuélveme mi apartamento». Todo esto llevó a que el hombre comenzara a empaparse en casa, encogiéndose de hombros y tratando de no encontrarse con los vecinos en el ascensor o en el patio. Y comprensión de las opiniones que tanto estudiantes como colegas intercambiaron a su espalda. En otras palabras, Serga se encontró en una posición completamente poco envidiable. En repetidas ocasiones ha intentado explicarle y explicarle a Blodlina que no compró ningún apartamento, y más aún para ella, pero ella no le creyó. Con una perseverancia digna del mejor uso, Blodlina continuó consiguiendo a su ex amante. Y empezó a temblar nerviosamente con cada llamada telefónica o sonido agudo. Seriosa sintió que no quedaba mucho más y que se volvería loco. Y Egor, que en realidad hizo esta papilla a mano, se rió en voz baja. Sólo quería que Serga se alejara de su amada y de su hijo. Y como demostró la práctica, el método fue elegido a la perfección. Tal vez de alguna manera aclaró todo lo absurdo de sus demandas por un hombre, pero aún así logró molestar mucho a Serga. Egor no iba a convertir esta pelea en un autogol, pero aún así la experiencia en el jurado lo convenció de que a Serga le resultaría muy fácil no dejar a su familia. Por eso, la oportunidad de desviar la atención del oponente hacia su propia vida siempre no tiene precio. Esto proporcionó a Esbetlán a paz y prosperidad. ¿Y qué más necesita un marido amoroso? Sólo que la esposa estaba feliz. Cuando nació el bebé Yaroslava Yegorovna, el hombre estaba de felicidad en el séptimo cielo. Esperó durante muchos años el destino, la oportunidad de recordarle a Esbetta de alguna manera y hacerle saber que el primer amor de la escuela. Todavía fuerte en su corazón como hace diez años y hace veinte años. Él siempre la amó. Silencioso, pero fuerte. Sí, él, si así lo cree, debería agradecerle a Vladilen por haber venido a trabajar a Esbetta. Si no fuera por sus acciones, él no vería a esa esposa, hija e hijo como sus propios oídos. Una vez más miró el reloj con impaciencia. La jornada laboral pronto terminará y podrás correr a casa. En el camino, el hombre también planeaba saltar al puesto para recoger un ramo de rosas y pararse frente a su esposa con todas sus armas. Aunque Esbetta lo ama no por los regalos y las sorpresas, sino simplemente porque lo es. En esto, Igor estaba firmemente seguro.